Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Mi nombre es RamiGot, este es mi canal, me gusta hablar mucho de animación y todavía me gusta Star Wars. Y de eso va a ir este videito, porque acá les voy a contar lo que me pareció la segunda temporada de Visiones o Visions de Star Wars, una antología animada que ya tuvo su primera temporada exactamente hace un año y que acá las comenté, también tiene reseña en este canal, ya se los voy a linkear al final del vídeo, que en aquella antología era principalmente varios cortos realizados por diferentes estudios de animación japonesa, es decir, era anime puro la primera temporada, a mí me pareció que es buena, ya más detalles ahí les pueden ver en mi reseña, y lo que llevó a esto a una segunda temporada de este año 2023 a través de Disney Plus, producida por Lucasfilm, pero esta vez con un detalle bastante importante. Esta vez no es una temporada enteramente basada en anime, acá intervinieron un montón de estudios de animación de diferentes partes del mundo. Acá vamos a arrancar un poquito, con algunos detalles. Esto va a haber libremente, no hay ni spoiler, no hay spoiler, voy a hablar un poquito libre. Ahí ven un poco los estudios que intervienen en esta temporada, son nueve capítulos, nueve episodios, una antología breve, son aproximadamente 14 minutos promedio de cada corto, 10 minutos a 14. Ahí ven que está Cartoon Saloon, Punk Robot, Comer Studio, Artman, el estudio de Wallace y Gromit, y Sean el Cordero. Sean el Cordero, por cierto, uno de los mejores películas de animación que he visto en mis últimos 20 años de vida. Triggerfish, Dart Studios sería, Estudio de la Cachette, 8-8 y el Guiri Studios. El Guiri Studios es un estudio de animación español con el cual arranca Visiones. Acá les voy a mostrar esto, que para mí es el mejor capítulo de toda la temporada. Y justamente ahí verán un resumen de lo que trata toda la temporada. Toda la temporada trata de personajes femeninos. Todo. El 95-99% de la temporada está basada en personajes femeninos, en luchas de hijas, madres, hermanas, criaturas de género femenino. Va por todo ese lado. Y va, en muchos casos, del contacto con el lado oscuro. Y de eso habla justo el primer capítulo, que es esta joven, que es una ex-Sid, que aparece un guerrero Sith a buscarla y a presentarle batalla. Y ahí vemos el contraste de esta mujer, que ya no quiere ser más una Sith, con este caballero Sith que viene a buscarla. Como verán, un poquito ahí... Por cierto, la voz de la muchacha en cuestión la hace Úrsula Corberó, que es la protagonista de La Casa de Papel, que yo nunca vi en mi vida. Y dudo que la vea a esta altura. Bueno, ahí ven un poquito un ejemplo de lo que es la animación de este corto. Me pareció espectacular la animación. Fenomenal. De la utilización de la paleta de colores, especialmente. Porque, ¿cómo te simbolizan acá un poco la oscuridad y la luz? La fuerza y la oscuridad de los Sith. En momentos de dibujo, de pinturas, hay momentos donde están pintando cosas en una pared y es como que se va mezclando lo negro, la pintura negra, con la luz. Y cómo va corrosionando esto. Y esto lleva a la aparición del Sith, que va a buscarla. A mí me gustó bastante este corto. Me pareció muy entretenido. Me parece que está bien realizado a nivel de la animación. La música está buena. La animación, la batalla que tiene esta mujer contra el Sith, está bastante bien. Bien. Realmente me gustó. Y hasta ahí creo que llega lo positivo. En un caso queda un capítulo más, que ya lo voy a contar acá. Que es el que continúa, que es este. Que la animación tengo entendido que es de Wolf Walkers. Es de una película que salió hace unos años, que estuvo nominada al Oscar, que no la ganó. Y me la recomendaron bastante. Y este estudio es el que realiza este corto, que creo que es el segundo en orden, o el tercero. Que tiene un final sorpresa. No lo voy a spoilerar acá. Son cortitos los episodios, no da para ser un gran spoiler. Pero te cuento la historia de unos niños que están trabajando en una fábrica. Esclavos del imperio. Te están mostrando el imperio galáctico que están tomando de esclavos para trabajar en un lugar. Y estos tres chicos escapan. Hasta que aparece un personaje. Y la protagonista, que es esta niña, decide realizar un cambio en su vida. El capítulo está, la animación está ok, no me llamó mucho la atención, pero lo que me gustó es cómo está escrito. Es sorpresivo el final que tiene. De ahí más, es pura decepción. Alguien, Umeh me diría, sos una pura decepción, carajo. La verdad, y acá les voy a empezar a hablar un poco a full de esto. Me decepcionó muchísimo esta segunda temporada de Visiones. Acá vemos este capítulo, que creo que es el cuarto o quinto, que es el de estudio Aardman. Que obviamente era lo que más me interesaba ver previamente al lanzamiento de esta temporada. El capítulo particularmente me entretuvo, es chiquito, es de una hija y de su mamá. Es de la misma raza de la piloto de Rebels. Pero, en sí, es una carrerita, son unas carreritas de autos locos, es casi los autos locos, pero con una dupla. La mamá y su hija, contra otra mamá y su hija. Es todo mujeres el capítulo, todo femenino, todo femenino. Es simpático el capítulo, tiene cositas simpáticas, visuales. Hay un cambio de un personaje particular de la etapa de la Guerra de las Galaxias, de las películas viejas. Pero, en sí, digamos, es Wedge Antilles, justamente. Está Wedge. Hay un pequeño aparición de Wedge Antilles, que era el compañero de Luke Skywalker en la X-Wing. En el que estaban junto con la Resistencia. Bueno, aparece un pequeño, pero no aparecen nada más. Y después, obviamente, vemos Wookiee, vemos diferentes razas también, que son bastante habituales de la franquicia. También vemos bastantes droides. No me pareció muy interesante lo que cuenta el capítulo. Es más que nada la relación de su mamá con su hija. Que la mamá es muy sobreprotectora. Y bueno, después al final la ayuda a ganar esta carrerita contra la otra chica que es mala. Y que bueno, etcétera. Pero en sí, uno por ahí, uno compara con algunas cosas que vi del estudio de Arman. Y esto es una aparición menor. Como me recordó un poquito, si ustedes sabrán, un contexto acá. Esto no tiene nada que ver con visiones. Pero el año pasado, o fue el comienzo de este año, salió una colaboración histórica entre el estudio Ghibli y Star Wars. Y Lucasfilm. Un cortito que iba a involucrar a las criaturitas de la princesa Mononoke. Las criaturas del bosque, muy bonitas. Medio creepy también. Con Grogu. Y apenas creo dura un minuto. Yo nunca me sentí tan estafado como con ese cortito. Bueno, es lo que me pasó similar acá con este corto del estudio Arman. Que es muy bonito como está animado. Me encanta Arman. Me gusta muchísimo como hacen sus películas y todo. Pero no me pareció nada fuera de lo común. Bueno. Y de ahí más, pura excepción. De ahí más, el resto de la temporada me pareció nefasta. A ver, voy a tratar de explicarlo por qué. Primero, la calidad de las historias bajísima. Hay un capítulo que es un estudio de animación chileno. Que la verdad, kudos, como dicen en inglés, o aplausos, porque la verdad, la animación está buena. Es una simulación de stop motion, casi. Lo que vemos acá, que hay un poquito de CGI también, animación 3D. Una combinación de cosas, que es de un par de hermanas. De una hermana mayor y una hermana menor. Que están buscando agua. Porque es un lugar donde está arrasado. Está obviamente dominado por el imperio. Por los stormtroopers. Y por toda la gente del imperio. Y esta niña, una niña y su hermana, van a buscar agua. Recordando a su mamá que era fallecida. Que supo tener la fuerza. Bueno. El capítulo está escrito con los codos, con el talón, con una nalga, con la panza, como ustedes quieran denominarlo. Espantosamente escrito. Todos los clichés juntos, de lo malo que se puede hacer un personaje femenino moderno, están puestos en estos 13 minutos del capítulo. El capítulo que fue el segundo o tercero. Es como el que le dije recién. Es la típica niña castrosa, la hermanita, que se mete en problemas cuando la hermana mayor le dice No lo hagas. Lo hace lo mismo porque soy independiente y soy valiente. No hablan así, ¿no? Pero tiene doblaje chileno, por cierto. La verdad me pareció patético el capítulo. Mal escrito, pésimo. Lo único destacable es la animación y el final, el último momentito, y la música. Me gustó esa música que tiene una música muy latina, tiene muchos sabores latinos. Y me gustó eso. Pero está escrito espantosamente mal. Y eso marca un poco lo que después viene. Hay un capítulo, que acá justamente está la imagen, acá a la izquierda, al extremo, de una madre y su hija también. Obviamente, muy original esto. Que atacan y derrotan un montón de Stormtroopers con telas. Es como que vuelan con las telas. Ustedes saben que hay una disciplina, una especie de disciplina artística, que también el baile o la disciplina con telas. Acrobacias y todo esto. Esto pasa ahí. La verdad me pareció patético. Pauperri me pareció. Pauperri, la animación pésima. Hay otro capítulo que es de esta especie de furrito. Es una furrita. Es como si fuera un osito cariñoso, pero en Star Wars. También, la verdad, flojísimo. Flojo, flojo, flojo. No me llamó la atención. Está otro capítulo que arrancaba bien. Que es un capítulo que parece que está hecho por el estudio de la India, calculo, porque tiene muchos toques, más que nada, de Asia. De Asia, porque recuerdo un poquito a lo que pasó con Miss Marvel. Miss Marvel, ustedes saben la serie de Marvel Studios, del MCU, que también tiene crítica acá. Obviamente se ubicaba mucho con una familia pakistaní. Y te hablaba mucho de las características, de las costumbres que tenía esta familia. Te hablaba un poco de la partición, en su momento que pasó con la India y con Pakistán. Hablaba mucho de eso. Y el capítulo, yo les digo, en particular, parece ubicado en ese lugar. Parece ubicado, digamos, con mucha... Se nota que hay mucha tradición. Acá habíamos colocado bastantes cosas, digamos, de la cultura pakistaní, India. India, más que nada. Es un hermano y su hermanita también, obviamente. Bueno, y tiene un par de momentos interesantes a nivel de animación. Y es como está escrito de una forma más seria en algún punto. Pero también no llega a ser algo bueno. Y la verdad no me cerro. Hay otro capítulo que se llama El Pozo, que es de un protagonista afroamericano. Es de los pocos protagonistas masculinos de la serie. Y tampoco. Es como que tiene un final trágico y toda la gente se revela ante esto. Como podemos hacer un paralismo con la violencia de la policía contra los inmigrantes en Estados Unidos. Y toda la gente va con una turba y derrota al imperio. A los que estaban ahí en ese lugar. Porque tenían este pozo, estaban buscando caiver. El cristal caiver que crea los sables de luz. Toda esta gente están como esclavos buscando el caiver. Y todo el resto del pueblo se revela contra esto. Y liberan a todos los esclavos. Y derrotan al imperio. Nada. Un capítulo interesante, que no encontré la imagen acá. Es de una dupla de una chica también. Y un joven padawan. Que van a, técnicamente, cumplir con una profecía. Que dice que si destruyen un... ¿Cómo explicarlo? Un peñasco. Una montaña. Esto generaría que se pueda derrotar en el futuro a los Sith. Algo así es la historia. Y después tiene como una paradoja. Una especie de moraleja. Es de un estudio de China. Tengo entendido. Sí. Una vez es un estudio japonés, ¿no? Particularmente. Es el único corto que me recordó un poquito a Visiones. Es el único. Que tiene ese estilo. Aparte la pelea está buena. Hay una pelea que tiene este joven padawan con un Sith. Y está bastante bien. Pero hasta ahí. Hasta ahí la verdad. Entonces me parece, en general, ustedes verán ahí un poco lo que me pareció. Y lo principal acá, ¿cuál es el tema? La bajada de calidad que tuvo. De una temporada a la otra. Muy bajonera la calidad. Muy floja. Floja para mi gusto. Floja la calidad. Y no hay nada interesante acá. Y después uno puede decir, al punto tal, de la animación. En sí, sí podemos decir que hay unos momentos interesantes de animación. Por ejemplo, el capítulo del estudio chileno. El estudio Arman. Alguno le puede haber gustado mucho. El del primer capítulo, sin duda, del estudio español. Me encantó. Pero el resto, la verdad, flojísimo. 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 Y ¿saben qué me da la impresión a mí? ¿Y qué es lo que me jodió un poquito? Y acá vamos a ver la parte que me jodió de verdad. Y ustedes sabrán qué es lo que pasa con Lucasfilm hace años. Desde que George Lucas vendió su álbum al diablo. Es decir, le vendió Lucasfilm a Disney. ¿Cuál fue el problema acá? Cuando asumió Kathleen Kennedy como la encargada de toda la producción de Lucasfilm. Vimos de entrada las intenciones de esta mujer. Y de mucha gente a cargo de ella. Bajo de ella. Que es darle lugar y meter un poquito de políticas. De diversidad. De identidad de género. Y sobre todo las cosas de darle un rol más importante a las mujeres. Al público femenino. O a los personajes femeninos. En los productos de Star Wars. Que, alguno dirá, antes no lo tenían. Yo lo discutiría bastante. Porque tenemos varios personajes icónicos de, en general, de la cultura popular. O de la cultura geek. Como diría alguno. Como Ahsoka Tano. Como Lady Skywalker. Y así, ¿no? Las villanas también. Acuérdense también que había unas cuantas villanas interesantes. Bueno. La cuestión es que, bueno. Vino después el desastre que fue la trilogía nueva de Star Wars. Y el abismo creativo y moral que fue crear a esta Rey Skywalker. Que era Rey Palpatine. O sea, el mal ganó en Star Wars. Que es lo que pasa en el mundo, en la vida real, ¿no? El mal siempre gana. Y claro, y esa famosa imagen. Que posiblemente la ponga de portada o no. Ya estoy todavía decidiéndolo. De Catherine Kennedy. En un evento junto a otras mujeres. Con unas remeras, unos polos, unas t-shirts. Con la leyenda The Force is Female. Bueno, esto es lo que se me pasó por la mente. Mientras estaba viendo estos capítulos. Que tiene una fuerte influencia de la señora Kennedy. Toda la temporada está influida fuertemente a personas femeninas. Casi un 90%. Y ustedes me dirán, ¿eso es algo malo? No. ¿Qué es lo malo? Que antepongan. Esto por sobre la calidad del producto. Y ustedes verán que la calidad de la segunda temporada fue bajísima. Para mi gusto, baja. Baja. Y se suma a esto esta cosa tediosa. Y que no muestra, digamos, diversidad justamente. En mostrarte varios tipos de historias. Porque acá te muestro un poco las batallas entre estas mujeres. Entre estas personas femeninas y el mal. Que significa con los Sith o con el lado oscuro. Pero no lo hacen de una forma entretenida. Y no son cortos de dos minutos. Son cortos de quince minutos. Tenés una historia larga. Podés hacer maravillas con diez minutos. Vean la primera temporada. En la primera temporada tenés la historia de Astro Boy. Que me encantó. Es un homenaje a Astro Boy. Hermoso que hicieron. A Osama Tezuka. Tenés la historia del Jedi y su Padawan. Las historias del quinto Sith. Creo que era. Hay unas cuantas historias muy buenas. Los hermanos también. Pequeñas historias que duraban apenas. La bandita de Tatooine. La bandita musical. Que es buenísimo. Súper cool. Ojalá le hubieran hecho una película eso. Muchos de esos cortos merecían película. Estos de acá. Yo diría solamente el del primer capítulo. Que es la protagonista de esta chica. La chica que es una ex Sith. Me gustó bastante. Es el único personaje que yo le daría una película. El resto olvidable totalmente. Y acá habla un poco de la caída en calidad que tiene Star Wars hace mucho tiempo. Que está sostenida por Dave Filoni y por Jon Favreau. El día que Dave Filoni y Jon Favreau se vayan de Lucasfilm. Se hunde definitivamente Star Wars. Esta gente lo sostiene con un hilito. Con un alambrito. El mandaloriano por ejemplo es un milagro. De la ciencia. Que todavía sigue siendo un producto mirable. Aunque en la tercera temporada ustedes ya saben lo que pienso. Ya tiene la cara crítica acá. Pero ven acá el bajón que tiene esto. Y la verdad me jodió un poquito. Porque la primera temporada me pareció entretenida. A mucha gente creo que no le gustó tanto la primera. Pero a mí yo le valoré mucho. Me gustó mucho ese tono. Esos diferentes estudios de animación japonesa. Todos los diferentes estilos. Y me gustó mucho los colores. La música. Esta onda. Esta cosa de homenaje a Kurosawa. A los creadores de cine japonés. Acá nada. Nada. Y se te da cuenta que esto se interesa solamente por el personaje femenino y nada más. No le importó otra cosa a esta gente. A Lucas. Creo que es Catherine Kenney. Aunque siempre se dice que Catherine Kenney hoy en día está como una figura simbólica. En Lucasfilm. Que ya hay otra gente que maneja todo. Pero hace poquito, cuando se anunciaron los proyectos nuevos de Star Wars en la Star Wars Celebration Day. Apareció de vuelta Catherine Kenney. Entonces uno dice. ¿Cómo es? ¿Está o no está? ¿Se le terminó el contrato o le renovaron el contrato? No lo sé. Alguien seguramente puede corregir ahí en los comentarios. Pero no sé. La verdad me dejó una sensación muy vacía y muy amarga la segunda temporada. Pero bueno. Para esto. Y para no hacerlo mucho más largo. Mi calificación para la segunda temporada de Visiones que. Ya le voy a decir algo. Para mí es un 5 puntos. Ahí. La verdad no me gusta. ¿Qué le voy a decir esto? Ojalá que este formato de animación antológica. De cuentos. De antologías. De cuentitos breves. De Star Wars. De la Guerra de las Galaxias. Se mantenga. Ojalá tengamos varias temporadas de esto. Y que podamos ver otro tipo de historias en el año que viene. Esperemos. Ojalá que sí. Vamos a ver cómo le fue en audiencia. No he leído los números. Vamos a ver cómo le ha ido. Pero la verdad flojo. Flojito. No me gustó mucho. No me convenció. Así que veremos qué pasa a futuro. Pero bueno. Como siempre. Vamos a sacar por acá. Like o me gusta si te gustó este video. Comentame si viste la segunda temporada. ¿Qué te pareció? Si viste la primera también. ¿Qué te ha parecido? Si estás de acuerdo más o menos con esta idea de estas ideologías. Estas cosas que se meten por Star Wars. Creo que Star Wars es la franquicia. La IP más afectada por el tema de las cosas modernas. Que hay últimamente. Es la que más se ve afectada. Ha sido totalmente cooptada por un montón de activistas y gente rara. Acuérdense. Vean el historial de la muchacha que está a cargo de la serie del año que viene. Se llama Al Acólito. De Acolite. Vean de quién era secretaria esa mujer. Vean las declaraciones que ha hecho últimamente. No lo voy a contar acá. Solamente búsquenlo. Tiene la showrunner de Al Acólito. Nada más. Por eso. Yo espero que este formato se mantenga. Ojalá que no sea esta la última temporada. Y que veamos más historias breves. Porque la verdad me gusta mucho. De expandir un poco el lore. Expandir un poco la historia de Star Wars. Ya no tiene otro lugar donde ir de Star Wars. Es el mandaloriano y es esto. Las películas ya no pasa nada. Nadie tiene interés en ver Star Wars en cine. Lo único que nos queda es este contenido de streaming. Y bueno. Yo lo que espero es que mejore mucho la calidad. Listo. Así que bueno. Like si te gustó el video. Me gusta si te gustó este envío. Comentame lo que te pareció. Activa la campana. Suscribite. Muchas gracias. Si seguís en el canal y seguís viendo los videos de principio a fin. Ayuda muchísimo. Muchas gracias. Porque la verdad es un mimito. Que me hacen. Así que muchas gracias. Y bueno. Donación a través de Paypal y Mercado Pago. Y bueno. Sin más que decirles. Los invito a seguir viendo este video de mi canal. Y esperarme en el futuro de envíos también. Que va a haber muchos videitos en esta semana. Y las consiguientes semanas también. Así que nos vemos. Mi nombre es Ramiro. Y nos vemos en la próxima. Así que buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Vamos cerrando con un poquito de música de fondo. Y nos vamos hasta la próxima. Hasta que la fuerza los acompaña. Bye. Chao.